¿Algo? Ya, muy bien. No, no se... Ah, sí, sale. ¿Ya? No es foto de grabación. ¡Madre! Un saludo, un saludo. A ver, ¿a quién quisiera mandar saludos? A... A... A no sé. Pero molestes. A Julito, ¿no? ¿A Julito? ¿Y tú a quién mandaría saludos? No, no ha venido. ¿Qué? ¿Se fijó el hermano Freddy? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, hermanos! ¿Y acá? ¿Aca acá? Saludos a ti. Ah. Saludos a toda la gente de... ¡Grabas como como! ¡Grabas como como! Ajá. ¡Saludos para Albert! ¡Hazlo, muy bien! ¡Gracias, hombre! ¡Grabas como como! ¡Grabas como bien! ¡Y lo compré, ya! ¡Ay, ya, wey! A ver, este, futuro director... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Está de perfil, está de perfil! ¡Ah! 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 ¡Saludos, saludos! ¡Para mi secretario! ¡Oh! 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 ¡Horra! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Muy bien! ¡Este, saludo! ¡Para Soymes! ¡Para Soymes! ¡Ah, para! ¡Para Soymes! ¡Para Soymes! ¿Y a... ¿Y tú, ¿a quién le quieres? ¡Para Soymes, a todos los jóvenes! ¡Para Soymes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludas a todos los misioneros! ¡Uuuu! ¡Ayer, ayer! ¿Y a quién es qué? ¡A los misioneros! ¡A la más grande! ¡A la más grande! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar la cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállense! ¡Americk! ¡Americk! ¡Presiva para ella! ¡A la más grande! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Presiva para mí! ¡Presiva para mí! ¡Presiva para mí! ¡A ver, hermano! ¿Qué hora me dicen a mí? ¡El hermano Gerson! ¡Salud, hermano! ¡Salud, hermano! ¡Mira su cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡A la canción de Arípico López! ¡Ríjate!